Y en lo de clina con mi postulación, quiero postular a nuestra colega Andrea Correjo, candidata a presidente de este consejo. Un fallido intento por parte de Sol.vo se vivió en sesión del consejo, pues no se pudo viabilizar la elección de la nueva directiva. Pese a haber cambiado la propuesta a la presidencia, la votación quedó cinco votos a favor de la concejal Andrea Correjo y cinco votos en contra. ¡Gracias! Y además me pareció sí que era saludable una alternancia, por eso he propuesto a una persona joven. Y un afán de entrarse al consejo municipal. No sabemos por qué, no sabemos cuál es el motivo, pero estamos evidenciando claramente que la concejala Colque se ha desmarcado totalmente del partido. Está la propia concejala Colque, está Chacón, habría que ver a Katia Salazar, que pueden ayudar a transparentar estas denuncias y que no siguen un círculo al entorno de Sevilla y de Iñani, que hoy día están fuertemente cuestionados por presuntos actos de corrupción. Esta sesión ha concluido, buenos días, muchas gracias. Consejo Municipal de la Paz empantanado. No se puede elegir a la directiva, Pedro Suss ha ya declinado la posibilidad de ser presidente del consejo, su candidatura, y propone a una mujer joven, hablamos de la concejal Andrea Correjo, con 33 años, para que pueda ella presidir justamente el consejo. Hoy la votación no salió positiva, no hubo humo blanco. Con nosotros la concejal Andrea Correjo, bienvenida, un placer tenerla acá. Muchísimas gracias, Priscila, buenas noches. Consejal, hoy ha sido una jornada muy dura dentro del consejo, con mucha tensión además, ¿no? Así es, así es. Bueno, llevamos días, llevamos días así desde el martes, porque hay que hacer un recuento desde el día martes, que no hemos podido tener una sesión del pleno para elegir a la directiva, y no solamente a la directiva, también tenemos que elegir a los presidentes, presidentas y secretarios y secretarias de todas las comisiones, los concejales asignados a los macrodistritos, y bueno, no solamente es el tema de la directiva, pero mientras no elijamos una directiva, pues no podemos tener el panorama claro. Esto viene desde el día martes. El día martes, los concejales de más estaban promoviendo que se pueda habilitar a la concejala Isabel Colque, que por cierto, concejala que dice que pertenece a soberanía y libertad, y un poco extraño que los concejales del movimiento al socialismo sean los que hayan promovido esto, se han retirado del pleno del consejo, dejando sin cuórum el consejo, y bueno, no hemos podido continuar, ese día en la tarde se ha habilitado a la señora Colque, y el día miércoles la señora Colque se ha hecho presente para ya Fungir como concejala dentro del consejo, y bueno, se ha propuesto como bancada de mayoría ratificar a Pedro Suss como presidente del consejo y mi persona en la secretaría como parte de la directiva. Se ha tomado una posición por parte de la concejala Colque, con una, podría decir que más que un argumento es una excusa, de que no conocía la gestión de Pedro Suss y que tenía que analizar, y además también lamentaba la ausencia de la concejala Chacón, y que ella creía que como mayoría deberíamos estar todos para tomar una decisión, por ende se ha votado en contra de la reelección del presidente del consejo, y nos hemos quedado cinco a cinco y no hay quien dirime, pues entonces nos hemos encontrado empantanados. En esta primera sesión donde habla del primer empantanamiento me llamó algo la atención, y es que entiendo que la concejala Colque diga, yo no conozco el trabajo de Pedro Suss y quiero informarme, tenía todo el derecho a hacerlo. Así es. Y tengo entendido que se propuso un cuarto intermedio. Sí. Y ella no aceptó. No, no, no. Le ha querido ir a votar y votar en contra. Claro, no, no, no aceptó el cuarto intermedio, pero bueno, por ende nosotros le hemos hecho llegar los informes, tanto de presidencia como del consejo, para que ella tenga conocimiento del trabajo que se viene haciendo. Bueno, y no solamente eso, ¿no? Entonces, creo que cuando una persona exige que se la habilite como autoridad, también debe tomar conocimiento del trabajo que se ha venido haciendo durante cuatro años en la gestión municipal, ¿no? Otro de los argumentos que presentaba la concejala Colque es que no estaba de acuerdo con la reelección del presidente del consejo porque necesitaba renovación. Una alternancia, decirlo. Una alternancia, ¿no? Y bueno, el día de hoy el presidente del consejo tomó una decisión porque en las últimas semanas también ha sido blanco de duras críticas por parte del movimiento al socialismo. Hace algunas semanas, Pedro Suss era uno de los mejores presidentes del consejo municipal, quien supo llevar de manera muy ecuánime, equilibrada, las sesiones del pleno del consejo entre ambas bancadas, que es realmente la función de un presidente o de una presidenta del consejo porque es presidente de todos los concejales, no solamente de una bancada, ¿no? Y claro, obviamente nosotros estamos de acuerdo con eso, pero él, la gente del movimiento al socialismo, pues empezó ya a descalificar el trabajo del concejal Pedro Suss cambiando totalmente el discurso, ¿no? De que, bueno, él ya no era la persona que era antes tan ecuánime y que, bueno, en algún momento incluso ha sido víctima de ataques dentro del consejo municipal, ¿no? Y es por eso que él declina. Exactamente, él declina, también sabiendo que él considera que es saludable que haya una renovación dentro del consejo y por eso propone mi nombre, ¿no? Y es una propuesta que la bancada de Sol.bo apoya y obviamente tenemos esta mañana, nos vemos en la misma situación que el día de ayer, pero ya con un poco de molestia, sobre todo mi persona, porque en el momento en que la concejala Beatriz, perdón, la concejala Isabel Col, que emite su voto en contra, pues vota junto a la bancada del movimiento al socialismo ella pidió alternancia, pidió renovación, el presidente tuvo una propuesta, voto en contra. ¿Y cómo justificó ese voto en contra? Bueno, el justificativo fue que necesitaba que esté presente la concejala Cecilia Chacón, la concejala Cecilia Chacón tiene licencia, tiene problemas de salud, es lo que nos ha hecho conocer a todos y lo ha hecho conocer públicamente también. No podemos obligar a la concejala Cecilia Chacón a estar presente, sobre todo sabiendo que tiene problemas de salud. Ese era su justificativo. Ese era el justificativo. ¿Ese era el justificativo? ¿Ese exigía que esté la concejala Cecilia Chacón? Sí, y también debemos lamentar las actitudes. En mi caso yo debo lamentar la actitud de la concejala Amabel Machicado, porque en el momento de justificar su voto en contra hacia mi persona, ella declaró que una persona para ser, una concejal o un concejal para ser presidente del consejo necesita tener la capacidad, que es algo que no me queda claro. Bueno, yo soy una persona con discapacidad, pero no soy una persona con incapacidad para fungir un cargo dentro de la directiva. Lo he venido haciendo como secretaria durante todo este tiempo y creo que tengo la capacidad para hacerlo también desde la presidencia. ¿Se ha sentido discriminada? Totalmente, me he sentido totalmente discriminada, me he sentido totalmente violentada políticamente, pero lo que más me duele y lo que más me molesta es que esta violencia viene por parte de una mujer que un día antes decía que estaba muy contenta de que haya más mujeres dentro del consejo municipal y que a ella le alegraría muchísimo que haya una presidenta. Entonces es como un poco contradictorio que de un día para otro se cambie el discurso y no solamente se cambie el discurso, sino que dentro de ese discurso haya discriminación y haya una agresión hacia mi persona. Como te decía, yo soy una persona con discapacidad, más no soy una persona que tiene alguna incapacidad para trabajar en un cargo como presidenta del consejo. ¿Usted va a denunciar esto? ¿Va a instalar un proceso? Así es, el día de mañana yo voy a personarme a COBOL y voy a hacer la denuncia respectiva por violencia política y por discriminación. Bueno, ¿cuál cree que es el objetivo del Movimiento al Socialismo? Porque hoy día la escuchaba también a la concejal de Solvo, Isabel Colque, que decía, yo exijo la presencia de Cecilia Chacón como si fuera ella la elegida para tal vez presidir el consejo municipal. Bueno, el día de hoy también en declaraciones de la concejala Cecilia Chacón, ella dijo que, bueno, que está delicada de salud y que ella no es su intención tener una, presidir el consejo, tener algún cargo dentro de la directiva, ¿no? Entonces, nosotros entendemos eso también, pero la verdad es que lo que necesitamos son claridades, ¿no? El día lunes vamos a tener una reunión de bancada donde se está convocando, obviamente, a todos y todas las concejalas, concejales de Soberanía y Libertad. Para nosotros reafirmamos la propuesta del presidente del consejo. Obviamente tenemos que discutir y debatir quién va a ir a la secretaría. Es algo que lo vamos a debatir el día lunes con la presencia de todas las concejalas, pero muchas veces ha pasado que no estamos todos los concejales, ¿no? Y ese no ha sido ningún impedimento, ningún óbice para seguir adelante, ¿no? Siempre hemos tenido contacto con los concejales, hemos informado sobre las acciones que se iban a tomar y con la concejala Colqué no ha sido lo contrario. De hecho, el día de ayer nos hemos reunido con ella. Hoy teníamos una reunión a las 8 de la mañana para poder hablar de estos temas. Ella exigía la presencia también de la concejala Chacón. Ella, la concejala Chacón, no pudo estar presente hoy tampoco ni en la sesión del pleno ni en la reunión, pero la concejala Colqué no se hizo presente en la reunión de esta mañana. ¿Y qué les dijo en la reunión de la tarde previa? Bueno, en la reunión, no tuvimos una reunión ya en la tarde, no tuvimos una reunión en el día de ayer y en las dos, en la reunión del día de ayer lo que ella pedía es que esté a Cecilia Chacón, ¿no? ¿Solamente eso? Sí, es algo que pide ella, pero bueno, se contradice totalmente, ¿no? Ella declara que es parte de la bancada de soberanía y libertad, que es parte de la bancada de mayoría. Ella se declara militante de soberanía y libertad, pero en los hechos, lo podemos ver en las sesiones del pleno del consejo, pues ella vota junto al movimiento al socialismo. Ahora, hablando de Cecilia Chacón, de este, no sé si llamarlo problema, sino de diferencias en torno a un caso que es el caso Terza, el caso de la curva de Dolguín, ¿las ha distanciado? ¿Hubo una reunión de bancada luego de todo eso donde ella estuvo presente y conversaron de estos temas? Bueno, en realidad, yo considero que Cecilia Chacón, como cualquier otro concejal, estaba haciendo una tarea de fiscalización, lo cual no se le recrimina absolutamente a nadie, porque nosotros somos concejales y hemos sido electos justamente para eso, para fiscalizar todos los trabajos. Si bien se han tenido convocatorias para las reuniones de bancada, sabemos que la concejala Chacón ha estado delicada de salud, ¿no? Sin embargo, la concejala Katia Salazar ha estado muy en contacto con ella, ha estado preocupada también por el tema de su salud, y no solamente eso, sino ha estado comunicándole todo lo que ha estado pasando en la bancada, ¿no? Entonces, se le ha estado informando. Ahora, el concejal Silva del Más decía también en declaraciones ahí en la postproducción que presentábamos, nosotros podríamos apoyar una candidatura de Cecilia Chacón, de Katia Salazar, daba el nombre también de Katia Salazar, y decía gente que pueda seguir adelante un proceso contra el alcalde o una investigación, proceso de investigación contra el alcalde y también sobre el concejal Ciñani. Entonces, ¿por qué no confían en usted y si ponen el nombre de Cecilia Chacón y Katia Salazar? Bueno, en realidad creo que además el concejal Silva no conoce el reglamento, me parece, porque la concejala Katia Salazar está dentro de la Comisión de Ética, por ende no puede ocupar un cargo dentro de la directiva. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, bueno, como presidenta del consejo, como concejala, siempre está nuestra tarea de fiscalizar, ¿no? Siempre lo hemos hecho y en el caso de ser elegida pues presidenta del consejo, tengo una tarea que es fiscalizar y ser bastante ecuánime, ¿no? Siguiendo el ejemplo también de nuestro colega Pedro Sus, que él ha sido bastante imparcial, y bueno, hay que transparentar todo esto, ¿no? Y no veo por qué no podríamos pedir alguna auditoría sobre todas las denuncias que se han venido haciendo para tener respuesta del ejecutivo y pedirle al alcalde, ¿no? También que pueda informarnos al respecto. Yo no tengo ningún problema con emitir algún instrumento normativo para que pueda haber alguna auditoría o algún informe dentro del consejo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de Ciñani? Porque tenemos entendido que también hay la posibilidad de que él vuelva a trabajar. ¿O cuál es la situación con la que se ha beneficiado del derecho al trabajo? Bueno, tengo entendido que el juez ha determinado que él puede trabajar, pero sin embargo no se han levantado otras medidas, porque dentro de las medidas está que él no puede tener contacto con ningún funcionario de la alcaldía. De hecho, no puede ni acercarse a la alcaldía, ¿no? Entonces, es un poco complicado y contradictorio si el juez determina algo, pero ¿cómo podría él ir a trabajar si no puede tener contacto? No sé que él ha presentado o que ha pedido que se levanten algunas medidas. Ha tenido una audiencia esta mañana a las cuales se le ha negado, ¿no? Me imagino que en los próximos días también va a volver a presentar que se levanten algunas de estas medidas porque él también necesita trabajar y necesita ejercer lo que se lo ha elegido, ¿no? Como concejal del municipio de La Paz. Y si eso sucede, Isabel Colque tendría que dejar el consejo. Claro que sí, porque ella es la suplente, ¿no? Y inmediatamente cuando el concejal Ciñani pueda volver a trabajar, la concejala Isabel Colque inmediatamente deja de ser concejala. Ahora, ¿ustedes mantienen entonces como bancada que Andrea Cornejo pueda presidir el consejo? Por lo menos así se ha quedado la bancada hasta el lunes que tienen que conversar sobre la secretaría. Así es, de hecho, nosotros nos mantenemos en esa posición como ha sido una propuesta del presidente del consejo de nuestro colega Pedro Suss y nosotros lo hemos apoyado, toda la bancada de soberanía y libertad. Y bueno, el día lunes tendremos una reunión como bancada para definir algunos otros puntos y esperamos que la próxima semana podamos salir de este empantanamiento porque en realidad lo que estamos haciendo es un juego politiquero que lo que hace es perjudicar a la población y no a nosotros, sino a los que salen perjudicados son los ciudadanos. Tengo una duda, yo no conozco el reglamento, pero ¿hay la posibilidad de que el MAS proponga a Isabel Colque? ¿Se puede? En realidad no se puede. No, no puede porque la concejala Isabel Colque es suplente y ella necesita, valga el término, la autorización del concejal titular para poder ejercer un cargo dentro de la directiva. ¿Y qué pasa si se podría proponer a Cecilia Chacón por parte del MAS? En realidad le toca a la bancada de mayoría, en este caso a soberanía y libertad, proponer al presidente, a la presidenta o presidenta o al secretario y secretario. Ah, no pueden proponer. No, lo que les toca a la bancada de minoría es proponer al concejal o concejala vicepresidenta o vicepresidente. Bueno, pero lo que sí es cierto es quien tiene el voto de oro es Cecilia Chacón. Así es. Vamos a ver qué pasa entonces hasta la siguiente semana. Usted me decía que ya ella había expresado que iba a respetar justamente la decisión de bancada. Ya se lo había dicho a algún medio de comunicación, ¿no? Así es, exactamente. Hoy, justamente hoy, la consejala Chacón se ha comunicado con algún medio de comunicación diciendo que en algún momento cuando había la posibilidad de reelegir al presidente del consejo y a mi persona en la secretaría, igual estaba dispuesta a apoyarlo y lo mismo va a pasar con la salvedad de que tenemos todavía que debatir en cuanto a la secretaría. Y a Pita, ella podría decir, yo quiero ser presidenta. ¿Puede? Si ella quiere, bueno, tenemos que debatirlo, ¿no? Entre todos, pero tiene que ser una decisión que sea tomada por la bancada. Y en este caso, la decisión de bancada ha sido, pues, postularme a mí como presidenta. ¿Sería la más joven, ¿no? En el consejo, en la historia del consejo municipal. Bueno, no sé exactamente, ¿no? Creo que sí. 33 años, creo que sería la más joven como presidenta del consejo. Me imagino que sí, la verdad es que no recuerdo de otras personas que hayan sido jóvenes. Y, bueno, el presidente ha propuesto mi nombre justamente por eso, porque él cree que es saludable tener una renovación de generar liderazgo. Ha sido un placer tenerla acá, concejala. Vamos a ver qué pasa. Y coincido con usted, más allá del tema político, colores y demás, el trabajo se estanca y lo que menos necesita la ciudad de La Paz es eso. Así es, así es. Así que hacemos un llamado a todos los concejales para que podamos realmente ejercer el trabajo por el que hemos sido elegidos. Porque nosotros hemos sido elegidos por la población y nos debemos al voto de la población. Así que esperamos que la próxima semana, el próximo martes, podamos definitivamente elegir a la directiva y, por ende, elegir a las distintas comisiones, los distintos concejales asignados a los macrodistritos en beneficio de la población. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Criscila. En honor a la verdad, a la equidad de la información y de la parte y contraparte, nosotros invitamos a la concejala Isabel Col, que ella se comprometió a estar con nosotros. muy temprano. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado. Vamos a seguir esperando que ella pueda llegar porque es muy importante escucharla también a ella. Gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, nos vamos a la pausa. Tenemos una pausa, pero antes un consejo. Ah, claro que sí, porque usted creo que se está por resfriar, ¿no? Sí, andamos medio que con congestión nasal.